Esta tarde le vengo a hablar a aquella persona que el diablo se equivocó Que cree que les va a dañar su testimonio, que cree que les va a dañar su caminar Que cree que les va a dañar su ministerio, que cree que les va a dañar su familia Que cree que va a dañar su fe, esta es la herencia de los siervos de Jehová dice la Biblia Que ninguna arma forjada contra ti ha de prosperar Yo estoy viendo armas que se hacen pedazos, yo estoy viendo armas que se hacen pedazos Hayas aquí a la basama y toda lengua que se levante contra ti la terminarás condenando en juicio También se puede ver a varias lenguas que no tienen función, que no tienen actividad, que no funciona El veneno que quieran tirar contra ti no tendrá efecto porque si es invento, si es mentira La verdad de Dios siempre te mantendrá firme, con paso firme Ay, 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 ay y el diablo dijo me lleve el diablo Es que yo te voy a decir algo, aunque los que te envidian y tus enemigos hayan estado desvelándose Para preparar un plan de destrucción contra ti A mí me respalda una promesa y es que desde las cero horas, desde las doce de la medianoche Nuevas son cada mañana la misericordia del Señor Alguien alaba la gloria de Dios Los que intentaron perseguirte tendrán que regresar avergonzados Los que intentaron perseguirte con una calumnia tendrán que regresar avergonzados Y usted será honrado por el Dios al que sirve Si es mentira lo que andan diciendo prepárate a que Dios te honre Y el pueblo del Señor dice ¡Gracias! ¡Gracias!